En el año 1961, cuando se convoca a las reuniones en la Biblioteca Nacional, Aldo llevaba la edición de las obras que él había salvado de los hermanos Saís Montes de Ocas en San Juan y Martínez. Él imprimió dos ejemplares de este libro que le llamó Obra Completa y uno de ellos le fue entregado a Fidel Castro aquel día. Y junto con ella, en público, él le propone crear otra institución para agrupar a los jóvenes que estaban brindando su obra al proceso revolucionario. Fidel, exaltado con esa idea, le propone a Nicolás Guillén en ese momento, en esa misma reunión, que tuviera eso en cuenta, para que en el Congreso se constituyera también esta agrupación de los jóvenes creadores. Y en agosto, Aldo, orientado ya por Nicolás Guillén directamente, lee este documento que nosotros le presentamos el facsímil aquí, haciendo la proposición de crear el grupo Hermano Saís Montes de Ocas. Ya Aldo lo lleva con nombre y apellido ya. Y en el Congreso se aprueba la idea de que sea la UNIAC quien reconozca esta agrupación de jóvenes creadores que se llame Grupo Hermano Saís Montes de Ocas. Se nombra a Lisandro Otero como la figura principal que iba a atender a estos jóvenes. Y se cambia el nombre por brigada. Por eso le llamamos las primeras iniciales. Con una vanguardia extraordinaria dentro de la UNIAC, ya en los años 70, la Unión de Jóvenes Comunistas realmente asume la responsabilidad de trabajar y desarrollar la Brigada Hermano Saís. Fue una institución que agrupó a los jóvenes en música, teatro, literatura, artes plásticas, danza. Y hubo un desarrollo en el movimiento juvenil extraordinario en los talleres literarios. Se hizo un movimiento extraordinario de escuelas de arte que funcionó mucho. Trabajaron en todas estas instituciones, en el país completo. Fue una euforia artística, cultural, entre los 72, 75, incluso ya después con el desarrollo de la Brigada en asociación Hermano Saís. En busca de un sueño, desatan ciclones. En busca de un sueño, cuantas ilusiones.